Bienvenidos queridos estudiantes al segundo video de la entrega Maestros de la Calidad de nuestro curso Gestión de la Calidad. Veríamos en el video 1 algunos aportes y algunas características de los Maestros o Gurús de la Calidad que han revolucionado, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, lo que es la calidad dentro de las organizaciones y la calidad orientada hacia el cliente. En esta ocasión veremos a Kouro Ishikawa. Kouro Ishikawa es uno de los principales también Maestros de la Calidad y han hecho aportes que aún se mantienen también vigentes. Fue un ingeniero japonés en el año 1915 y ideó lo que son los Círculos de la Calidad. Círculos de la Calidad nos permiten hacer interdisciplinar el tema de la calidad dentro de las organizaciones y transversal para generar acciones de mejora. Creó lo que es el diagrama de causa-efecto y su efecto conocido como lo que es el diagrama Ishikawa. Hoy en día dentro de las organizaciones y dentro de los planes de mejora se utiliza bastante aún lo que es el diagrama causa-efecto o el diagrama de Chicago o el diagrama espina de pescado. Este diagrama busca establecer cuáles son las causas raíz de los problemas y a través de un análisis de determinados componentes que me llevan hacia una no conformidad él busca generar acciones de mejora y erradica el problema de raíz de lo que esté generando la no conformidad o la no calidad dentro del proceso. Creó los diagramas de dispersión también, hojas y gráficas de control que aún son manejados también dentro de las organizaciones. Como vemos Ishikawa hizo uno de los aportes principales también a lo que hoy es el control de la calidad dentro de las empresas. Otro de los principales gurús de la calidad es Shihio Shingo. Shihio Shingo nació en Japón en 1909 y estudió ingeniería mecánica y cuando estudiaba ingeniería mecánica observó que había algunos problemas dentro de los procesos que generaban no conformidades o que generaban no calidad y él hizo por lo menos un aporte a lo que es reducir los defectos por muestreo apoyado en los conocidos pocayoques. Pocayoques es también conocido como a prueba de errores o incluso en algunos planes o filosofías de calidad es conocido como a prueba de tontos. Un pocayoque me permite a través de acciones sencillas, rápidas y ligeras generar una no reincidencia de los errores dentro de los procesos. Uno de los principales también aportes de Shihio Shingo es eliminar causas que se establezcan sistemas de autorrevisión, es decir, cómo puedo yo aportar dentro de mi proceso para que el mismo operador del equipo, el mismo operario de las máquinas o de los equipos o quien realiza el proceso pueda llegar a generar una autorrevisión para prevenir los errores y las no conformidades. Por último veremos a Geneshi Taguchi, también es japonés, nació en 1924, ingeniero, trabajó en Nippo, trabajó en Toyota y en Fujifilm. En estas empresas donde trabajó también identificó algunas no conformidades dentro de los procesos y entonces él se propone que se deben diseñar productos que satisfagan las necesidades de los clientes. Es decir, que empezamos a hablar de calidad cuando empezamos a hablar de satisfacer unas necesidades identificadas dentro de los clientes. Por lo tanto, calidad viene a ser igual a satisfacción del cliente a través de unas especificaciones solicitadas por el mismo y por las mismas necesidades de los clientes. Crea diseñar sistemas robustos y económicos orientados a la producción en serie. Cuando Taguchi propone diseños robustos, quiere decir que la calidad no solo está orientada a que cumpla con determinada característica sino que es un todo dentro de lo que son los procesos y lo que son los productos que llegarán al cliente final. Esos son los sistemas robustos que nos habla Taguchi dentro de su filosofía y dentro de su rediseñar los procesos para orientar la satisfacción al cliente. Como vemos, todos los aportes son vigentes y todos tienen un grano de arena en lo que es hoy los sistemas de gestión actuales dentro de las organizaciones. En el transcurso del curso veremos esos aportes, cómo vienen a enriquecer los sistemas de gestión, vemos cuáles son algunas herramientas y algunos aportes más a fondo de lo que son los maestros de la calidad y su relevancia dentro de lo que es la evolución y la aplicación de calidad dentro de las empresas. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!